hola qué tal mis amigos de youtube cómo les va soy tf coyote f1 nuevamente y les vuelvo a mostrar otro vídeo review de mis automóviles de colección y ahora como pueden ver le estoy trayendo otro vehículo chileno así es les vuelvo a traer otro vehículo chileno más y se trata de el furgón for transit con el de carabineros de chile y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta a este furgón patrullero de la policía chilena que tal como le dije está de la policía uniformada de chile la cual se llama carabineros de chile como pueden ver tiene los colores institucionales de de carabineros que son el verde y el blanco podemos ver entre sus detalles que ahí dice podemos ver que dice z 2014 y el escudo de de carabinero de chile de esa de ese cuerpo policial también podemos ver sus espejos retrovisores su limpia para brisas su luces su el radiador el logo de ford este esta especie de radiador que tiene aquí abajo su luces de de acá abajo aquí también pueden ver el mismo loco de carabineros de del otro lado del y también de la leyenda z 2014 podemos ver que su sirena está hecha de goma de goma así transparente y y está absolutamente de color rojo como los son lavado como son todas las balizas de los vehículos de carabineros de chile además aquí pueden ver que no tiene absolutamente nada aquí atrás solamente sus luces el lugar donde se pone la patente su y su ventana trasera donde están sus limpia para brisas además este vehículo rueda sin ningún problema y ahora y también se le pueden abrir sus puertas como la gran mayoría de los autos a escala ahí pueden verlo con su puerta abiertas y pueden ver también ahí el interior como lo son la palanca de cambio el volante los asientos del del conductor y del acompañante la guantera hasta también los los pedales todo lo que entienden de este vehículo y ahora vamos a hacer un pequeño comparativo aquí con otro vehículo chileno en este caso la camioneta de la policía de investigaciones que tal cual ustedes pueden ver son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar bueno y además les recomiendo al 100% este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo consultenlo a esta persona que está vendiendo estos vehículos en estación central en estación central en un kiosco donde que hacen así vehículos editados para chile esta persona tiene exactamente estos vehículos así que se lo recomiendo al 100% así que si quieren comprarlos pueden comprarlo bueno no tengo nada más que decir espero que solamente espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en un próximo vídeo review que estén todos bien cambio y fuera chao